Para hablar de todo ello, quiero contactar con don Gonzalo de Oropulido, que es portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento barcelonés. Muy buenas tardes, Gonzalo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes a vosotros, como siempre, por darnos voz. Vamos a ver qué está pasando en el Ayuntamiento de Barcelona. Bueno, lo que está pasando en el Ayuntamiento es la crónica de una muerte anunciada. Es decir, cuando Coiboni salió elegido alcalde con una pírrica mayoría de diez concejales sobre cuarenta y uno, ya sabíamos que iba a ser un vía crucis hasta el final. ¿Por qué? Porque él lo que querría es pactar con los comunes, pero sabe que Ada Colau es un lastre absoluto y ha intentado ir solo. También ha estado tonteando con Junts, pero, claro, Junts es quien ha ganado las elecciones en Barcelona y, claro, ellos le exigían, entiendo, pues una serie de cosas que Coiboni no estaba dispuesto a dar. Y todo esto también hay que tener en cuenta que al Partido Socialista no le interesaba una foto de un gobierno con Junts. Así que, bueno, ahora nos encontramos en un momento, pues, crucial, porque hay que aprobar los presupuestos. Un presupuesto de más de 6.700 millones de euros, que se dice rápido, pero es una barbaridad de dinero. Y, pues, se encuentra el Partido Socialista con que tiene, por un lado, tiene que deshojar la margarita, por un lado tiene a los comunes, por otro lado tiene a Junts, y luego tiene, pues, el apoyo, digamos, del Partido Popular, que recordemos quien ha hecho alcalde al señor Coiboni. Y estamos, ya te digo, pues, en esta opereta, un poco, pues, viéndolos pasar. Nosotros lo que pensamos es que los presupuestos que se votarán en el pleno de este viernes que viene, creemos, creemos, que no van a ser aprobados, porque, con la o lo que quieres entrar en el gobierno, y Coiboni, que tonto no es, sabe que eso le haría muchísimo daño y lo va a intentar evitar a toda costa, con lo cual nos vamos a ver abocados a una moción de confianza y, tal como dice la norma, pues, si en una moción de confianza hay un mes para que se haga un gobierno alternativo, si no es el caso, pues, el alcalde sale reforzado y los presupuestos se aprueban automáticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que es prácticamente imposible que haya una mayoría alternativa, porque tendría que ser una mayoría que juntara a Junts y a Comunes, que, bueno, además de que se odian, pues, en ciertas políticas están muy lejos, aunque en la realidad están más cerca de lo que parece si de cada su electorado están lejos. Da la sensación de que es justa la recriminación que hace el PSOE, que Yolanda Díaz no controla para nada en Comú Pudem y que Ada Colau destila su venganza particular desoyendo otras voces que animan a construir un gobierno de izquierdas con Colboni en el ayuntamiento barcelonés. ¿Desde ahí se vive que Ada Colau vive estos momentos con la ilusión del que está atormentando a los que la hicieron caer? Posiblemente, sí. Tendría que decir que Yolanda Díaz no se controla ni a sí misma, porque ya vimos las declaraciones incendiarias que hizo la semana pasada conforme quería controlar y decirnos a todos a qué hora tenemos que ir a cenar y si tenemos que ir al primer turno nos tenemos que acostar prontito o acostar tarde. Es decir que, bueno, ya sabemos los comunistas pretenden controlarlo todo y al final no se controla ni a sí mismo. Por eso ellos mismos tenían siempre un comisario político para controlarse entre ellos. Dejando esto de lado, pues es cierto, la señora Colau quiere venganza. Yo también lo entiendo. Una persona que nada más llegar a política en sus primeras elecciones llega alcaldesa durante ocho años es una alcaldesa que con un rodillo descomunal destroza la ciudad de Barcelona, que ahora mismo lidera todos los rankings de inseguridad, de contaminación, tantas políticas ecologetas que nos están poniendo y han conseguido que haya más atascos que nunca porque lo que hacen es eliminar carriles y tenemos la cuarta ciudad más contaminada de Europa, la cuarta por delante de ciudades como Madrid, como Roma, en fin, ciudades más grandes, más caóticas y con más coches. Y al final la señora Colau, pues creo que tiene su sed de venganza porque además sabe que el Partido Socialista estaría encantado de gobernar con ellos. No lo hacen porque les molesta la figura de Colau porque, repito, Coiboni tonto no es y sabe que es una figura que le resta muchísimo más de lo que le suman. Para Coiboni el escenario ideal sería que estuvieran los comunes pero que no estuviera la figura de Colau que es la que le puede lastrar la imagen.